Venimos, vale, el juego es el bote de botellas, el problema que tiene es que es muy parado, se le metimos variantes para que sea más tío, vale, esto es una mezcla entre el bote de botellas, la especie de cuba, vale, el juego es así, se le han quedado cuatro personas, es una especie de cuba, vale, ahora, no pueden salvarlo, la única forma de salvarnos es ir y golpear la pelota, es así, por ejemplo, vamos a pillar a Andrea, di botellas, ponte forma de botellas, tenéis que ser creativos, te pones forma de botellas y para que Andrea pueda volver a jugar, alguno de los otros tiene que ir y golpear la pelota, pero imagínate que hay ochenta así, en el momento que todo se salva, ¡Ay, chicos! No. Perfecto. Quizás. Ya no falta ni nada. Ya no falta ni nada. Así nada menos. Vale, ya. Perfecto. Acércalo un poco. A ver. Pero que se vean todos, ¿no? Sí, ahora a ver. Es que no sé lo que van a ocupar cuando termine la explicación. No hay nada, no hay nada. No hay nada que ponerlo. Otra cosa. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Está bien. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Muy bien. Sí. Ya. Ya. Es como puede ver, lo que está pasando y entra un fin a laizada. ¿Vamos? ¡Gracias! 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 No sé si te ha visto. No sé quién ha sido. Vichy, la carne de burro no es transparente. No sé exactamente por dónde va, es que está ahí estos ratos en el centro, donde le pegan la patada. ¡Vamos! 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 ¿Y qué pasa? ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lo me sentió hecho! ¡Lo me sentió hecho! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto se ha soltado Esto se ha soltado Y yo creo que no he tocado nada La rueda ¿Vale? 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 ¿Quieres que se quede fijo? Vale, vale, vale Vale, vale Si es que esto ya te permite, dice Quiero girarlo Ah, vale, vale Ya compré ¡Vale, lo que bong 15 14 ...con los amigas, güey. Pero que no puedo jugar. Que no puedo jugar. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 ¡Calla! Muy bien. ¿Qué falta ahí con la botella? ¡No! ¡Calao! ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Yo también! ¡No! 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 ¡Muchas gracias a vosotros! ¡No! ¡Sí oye! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Ahora sí! ¡T supporting vous! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Si lo dejamos la botella, tienes que escuchar el malapas. Ojo, ojo, ojo. Si ha quedado el bote, lo debes poner en la botella. Si yo, por ejemplo, cuéntale con la bola. Para que sea la botella que no tiene que alfiar, y con esto, no lo debes hacer en la botella. ¿Vale? En la ciudad se va a ocurrir que el dragón de la ciudad se va a ocurrir a la ciudad de la ciudad de Ástria de Ástria. ¡Vamos a ir! ¡Queremos que no llegue a la ciudad de Ástria! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Ote! 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 Déjame, que esto es Marco Polo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque va a gustar el juego. Oye, pero estaba guay. Era superguay. A ver, tenía un poco de miedo. De repente, yo me la tengo miedo. Venir para acá un momento, que paso lista. Un segundillo, venga, venid para acá. Yo me sentía muy desesperado. Vamos con una real, tú. Vamos con una real, tú. ¡Sí! ¡No, no, 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 no!